No estamos para el día Venga, venga, dice ¿Qué carajo se está pasando? Pidieron el remix aquí se va entrelando Tengo a Numa, Niki y a Martín y a Zumba Está conmigo, está una hora así que está dura Dime la mamacita, es que usted es tremenda cosita Una vez y pa' mañana lo que puede ser favorita, mamita Fui y regálame una cita, es que quiero ser el lobo y tú mi capelocita Dime lo que tú quieres, que de seguro yo también quiero Quédate tranquila, mantén la calma, no se desespero, pero Entre tus piernas voy a causar aguacero Yo soy rosero y no te lo voy a negar Nuestra mujer no diga Yo soy rosero y no te lo voy a negar Yo soy rosero y no te lo voy a negar Yo soy rosero y no te lo voy a negar Yo soy rosero y no te lo voy a negar Yo soy rosero y no te lo voy a negar Yo soy rosero y no te lo voy a negar ¡Suscríbete al canal!